Bien, muy pronto verán por Telemundo el final del paraíso con Fabián Ríos. People en Español trae una entrevista con el galán que presentó a su bebito David que está para comérselo. Tiene cinco meses y realmente es lo que dice Fabián, es una bendición para su familia. Así que vamos con Rodney Figueroa que me acompaña desde Los Ángeles. Rodney, cuéntanos. Así es, estoy aquí en Los Ángeles, pero como sabes Chiquis va a estar aquí muy pronto en el programa con una gran primicia. Pero bueno, hablando de lo que estabas diciendo de Fabián Ríos, más que una bendición, ellos mismos lo catalogan como un milagro. Porque Mari, recuérdate que la pareja de Fabián, Julie, tuvo varias pérdidas de embarazo. Ellos pensaron que más nunca iban a poder traer una bendición a su hogar, pero sí lo lograron. Y aquí están estas imágenes donde van a ver por primera vez la portada que tienen para la costa este de la revista People en Español, mostrando a su bebé y contando su historia de vida. El galán de la super serie El Final del Paraíso, Fabián Ríos y su esposa Julie Ferreira, están de plácemes y posaron en exclusiva para la revista People en Español, muy felices con su nuevo tesoro, que más que haber sido entregado al hogar por la cigüeña el pasado mes de enero, en realidad fue un verdadero milagro. Estoy pleno, feliz y agradecido con Dios porque cumplió su promesa en este hogar. El milagro que él de alguna manera puso en el vientre de mi esposa, hoy en día se llama David. Como recordarán, esta pareja atravesó por las tristes pérdidas de embarazos previos, y llegaron a pensar que nunca llegarían a darle un hermanito a su hija Lucía, de 10 años de edad. Pero esta nueva bendición, llamada David, llega a sus vidas para sanar ese herido. Para mí es disfrutar a ese ser nuevo en nuestra casa, un varón, que de alguna manera es espectacular para uno, aunque Lucía jamás dejará de ser mi consentida, pero es interesante tener un varón en la casa. Yuli está dándole pecho al pequeño de cinco meses para que crezca sano y fuerte, y Fabián dice estar más enamorado que nunca de su mujer, y se siente un hombre sumamente privilegiado. Y lo más impresionante es que está más bella que nunca. Entonces, tener un hogar tan fuerte, tan maravilloso, tan sólido, y una mujer tan entregada a mí, a sus hijos, no le puedo pedir más a la vida. Qué felicidad tan grande para ellos, enhorabuena que tienen ese nuevo bebé ya en casa, sano y contento. Pero además... El mago, Chancal Lahiri, conocido como Mandrake, quería lograr la hazaña de sumergirse en el río Jugli en la India, para luego escapar como lo hizo Judín.